Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. El día de hoy revisaremos la lección número 7 de tu libro de Matemáticas 1, Correo del Maestro. El tema es Suma de ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. Recuerda que la intención de estos videos es que los compares con los resultados que tú obtuviste para encontrar la respuesta correcta. Comencemos. Se nos pide que revisemos el texto y analicemos el siguiente dibujo para responder las preguntas. ¿Qué relación hay entre el ángulo Z y el ángulo Y y entre el ángulo X y el ángulo Y? La respuesta es que son suplementarios ya que suman 180 grados. El ángulo X y el ángulo Y también son suplementarios. Siguiente. ¿Qué relación hay entre los ángulos opuestos por el vértice? Es decir, entre X y Z. La respuesta es que son iguales porque ambos son suplementarios de Y. Ahora se te pide que midas con un transportador los ángulos. ¿Qué parejas de ángulos miden lo mismo? La respuesta sería el ángulo W es igual a Y y el Z es igual a X. Para los siguientes, ¿sucede lo mismo cuando las rectas que se cruzan son perpendiculares? La respuesta que esperamos es que sucede lo mismo con cualquier par de rectas que se crucen. Ya que si las rectas son perpendiculares, todos los ángulos que se forman son iguales y miden 90 grados. Continuamos. Conozco los ángulos que se forman cuando tres rectas o más se cortan. Se nos pide que leamos el texto y respondamos. ¿Qué parejas de ángulos son alternos internos? La respuesta es C y E y B y B. Después, ¿qué parejas de ángulos son alternos externos? A y G y D y F. Continuamos. ¿Qué otras parejas de ángulos correspondientes hay? B y F, D y B y C y G. D y H, perdón, C y G. ¿Qué parejas de ángulos son colaterales internos? B y E y C y H. Número 2. A. Encuentra dos ángulos alternos internos e indica respecto a qué transversal lo son. La respuesta sería S y W respecto a S. B. Encuentra dos ángulos alternos externos e indica respecto a qué transversal lo son. La respuesta sería P y V respecto a S2. Y C. Encuentra dos ángulos correspondientes a S1 y otros dos respectos a S2. Respecto a S1 serían S y U y respecto a S2 P y T. Práctico. Se nos pide que consideremos la siguiente gráfica para resolver. En la figura se muestra un ejemplo de cada uno de los tres pares de ángulos que se indiquen. Solicita que nombren cada ángulo con una letra e indiquen respecto a qué transversal se cumple la condición que se pide. Esta gráfica serían los resultados correctos. Número 2. Se nos dice que leamos el texto y veamos la gráfica. ¿A qué segmentos de recta son correspondientes? La recta C, D y F y la transversal. Y A. La anotación transversal puede variar. Y B. Ahora di con respecto a qué segmento de recta y a cuál segmento de transversal son correspondientes los ángulos de color naranja. Serían las respuestas de la recta E, F y H, G. Y la transversal I, A. Continuamos. Se nos pide que observemos la imagen y resolvamos. Escribe las parejas de ángulos correspondientes. La respuesta es A y E, C y G, B y F y D y H. Ahora imagina que puedes trasladar la recta M hasta la recta L a través de las líneas punteadas. ¿Cómo se verían las rectas L y M? La respuesta es como una sola. ¿Qué pasaría con las parejas de ángulos correspondientes? Estas son iguales porque al trasladar la recta los ángulos correspondientes coinciden. Ahora se nos pide que llenemos la siguiente gráfica de esta manera. El resultado sería B es igual a F por ser correspondientes. Después la pareja de ángulos sería D y E. Y D es igual a A por ser opuestos por el vértice. A es igual a E por ser correspondientes. Y D es igual a E. Y los alternos externos. B y G. Y B es igual a C por ser opuestos por el vértice. C es igual a G por ser correspondientes. Y B y G son iguales. Y los alternos externos serían A y B. A es igual a D por ser opuestos por el vértice. D es igual a H por ser correspondientes. Y A es igual a H. Ahora, ¿cómo son entre sí las parejas de ángulos alternos internos? ¿Y los alternos externos? ¿Será que siempre sucede esto entre rectas paralelas cortadas por una transversal? Se te pide que valies tu respuesta y pongas un ejemplo. Aquí esperamos que siempre digas que dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Los ángulos alternos internos y alternos externos son iguales. Ahora, pasamos al punto número 3. Se nos pide que encontremos en pareja la medida de los ángulos que se indican en cada figura. Y la recta R1 y R2 son paralelas. La respuesta sería el ángulo X es igual a 135 grados porque X es suplementario de 45 grados. Siguiente, el ángulo Y es igual a 45 grados porque Y es opuesto por el vértice a 45 grados. El ángulo Z es igual a 135 porque Z es alterno externo de X. Y el ángulo W es igual a 45 grados porque W y 45 grados son ángulos correspondientes. En el número 2, el ángulo Q es igual a 50 grados porque Q es alterno interno de 50 grados. El ángulo P es igual a 130 grados porque P es suplementario de Q. El ángulo R es igual a 70 grados porque R es alterno externo de 70 grados. Y el ángulo S es igual a 110 porque S es suplementario de R. Ahora, se nos pide que observemos y marquemos con un arco de color rojo todos los ángulos. Estos serían los datos que concluimos. Y número 2, si las semirrectas R1 y R2 son paralelas, ¿cuánto mide el ángulo X? La respuesta correcta es 30 grados. Continuamos. Sumo en los ángulos interiores de un triángulo. Se nos pide que observemos el texto y resolvamos. Hasta llegar al punto número 1 donde dice ¿cuánto miden los tres ángulos interiores de tu triángulo? La respuesta siempre va a ser 180 grados. Después 2, considera el triángulo ABC cuyos lados se prolongaron un poco. Traza una recta que pase por el vértice C y que sea paralela a la base AB. Denomínala con R. Denoten con A, B y C los ángulos de los dos vértices A, B y C respectivamente. Entonces, expliquen por qué estos ángulos son iguales. La respuesta es porque son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Y en la siguiente es, explica por qué son iguales, porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Ahora, ¿cuánto vale A más B más C? La respuesta es 180 grados, porque los tres ángulos forman un ángulo llano. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores del triángulo ABC? La respuesta es que también vale 180 grados, porque son los ángulos A, B y C. Y la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Continuamos. Se nos pide que resolvamos después de dibujar estos datos, las siguientes preguntas. ¿Cuánto mide el ángulo que formaste con los cuatro ángulos del cuadrilátero? La respuesta va a ser 360 grados, porque juntos forman un ángulo completo. Ahora, se nos pide que observemos el cuadrilátero ABCD y C traza una línea punteada, AC, que va del vértice A al vértice C. ¿En cuántos triángulos quedó dividido el cuadrilátero? En dos. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de cada triángulo? Como siempre, 180 grados. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero? Como siempre tiene que dar 360 grados. Porque a partir de sus vértices se puede dividir en dos triángulos, y todos los triángulos suman 180 grados en los ángulos interiores. Por último, ¿cuánto mide los ángulos de un triángulo rectángulo isósceles? La respuesta es, miden 90, 45 y 45. Como es un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos tiene que medir 90. Dado que es isósceles, los otros dos ángulos son iguales, y deben de sumar 90 grados. Entonces, 180 menos 90, entonces cada ángulo mide 45 grados. Ahora, ¿cuánto miden los tres ángulos de un trapecio isósceles si uno de sus ángulos mide 30 grados? La respuesta es, como el trapecio es isósceles, un ángulo tiene que medir 30 grados, y los otros dos ángulos miden 360 grados menos 60 entre 2, es decir, 150 grados cada uno. La nota, la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero, siempre va a dar 360 grados. Esto sería todo por parte de la lección número 7. Esto fue Golpe Maestro, hasta la próxima.